Un gendarme de Franco repelió a balazos a un grupo de delincuentes que robaba a una familia ecuatoriana que volvía a su casa tras cambiar dólares en el centro de Santiago. Felipe Caro nos cuenta los detalles de esta historia a esta hora en vivo. Felipe, buenas noches. Hola Sole, ¿cómo te va? Buenas noches. Una situación bastante complicada porque esta familia necesitaba viajar precisamente durante esta noche a Ecuador. Ellos durante esta tarde se dirigieron hasta las casas de cambio en el sector de Plaza de Armas. Estaban ahí en el centro de Santiago cambiando dinero, en este caso dólares, para viajar hacia su país de origen. Es por estas situaciones que cuando se están dirigiendo a su casa avistan un vehículo que los venía siguiendo de forma bastante sospechosa. Llegan hasta el sector de Calle Cuevas con Santa Elvira, quiero decir, ahí en el barrio Mata Sur, donde son interceptados por este vehículo y donde descienden alrededor de cinco delincuentes que estaban portando armas de fuego. Una situación bastante compleja que vivió ahí esta familia con imágenes exclusivas, precisamente que nos brindaron a Tele 13 de las cámaras de seguridad que se ven ahí en ese lugar. Una situación bastante compleja porque intimidan a estas víctimas con objetos contundentes. Incluso se ve un forcejeo donde esta persona de la tercera edad, una de las víctimas, se ve empujada en el suelo por estos sujetos y es por esas razones que ellos se dan a la fuga. No logran robar el botín millonario, no logran robar el dinero en efectivo, solamente el pasaporte de esta ciudadana ecuatoriana. Pero cuando se iban escapando estos sujetos aparece un gendarme de Franco, que estaba fuera de sus obligaciones laborales y dispara en alrededor de dos ocasiones contra el vehículo de los delincuentes que se estaba yendo a la fuga por el sector de Calle Cuevas hacia el norte de Santiago. Una situación ahí bastante compleja porque los vecinos escucharon los disparos que se estaban sintiendo ahí en el lugar. Y de pronto a esta situación el gendarme saca su arma particular y desde dentro de la casa dispara contra estos sujetos. Se quedó registrado todas las imágenes que hasta ahora también están en poder de personal de carabineros para ser indagadas sobre este tema que ocurre justamente durante la tarde, este violento asalto. Tuvimos algunas declaraciones que pudimos obtener durante esta tarde ahí en Santiago Centro. Los invito a escuchar esas declaraciones. Hacen retiro de dinero en el sector de Plaza de Armas y se dirigen aquí a Calle Cuevas, en el sector de nuestra comisaría. Cuando llegan a su domicilio son abordados por alrededor de cuatro o cinco personas que se movilizan en un vehículo y no logran robar la cantidad de dinero que ellos deseaban. Y al momento de huir en su vehículo, una persona que está en su domicilio a pocos metros, se percata de lo que estaba sucediendo, sale de su domicilio y dispara. Dispara con su momento particular. ¿Por qué? Porque es un gendarme. Un gendarme que se encontraba en calidad franco. Y mientras estaba bajando por atrás, el auto para más o menos en esta distancia y los otros dos forcejean con la mamá de él. Le dieron un combo aquí en la boca, le forcejaron las manos, quedó un poco más a dolorida. Entonces en ese momento arrancó el auto hacia Avenida Mata, doblando hacia la cordillera y la señora gritando, pues ayuda, ayuda. En eso sale mi hijo, gendarme, y lanzó un proyectil al segundo vídeo de atrás. No sé si dejó a alguien herido. Inmediata la reacción del gendarme entonces que logra poner en control, relativamente, ¿no?, esta situación o al menos ahuyentar a estos delincuentes. Felipe Caro, muchas gracias por el reporte en vivo. Buenas noches para ti.